saludos saludos un saludo una vez más para todos los que me siguen de parte de víctima en sí ni también de esta planta no estar hablando un poco conforme los análisis que uno como ser humano como persona que proviene del mundo tigreal muchas veces se pone a analizar y a observar y a escuchar cómo se mueven la persona de los barrios en su mayoría son personas que son sanas personas de trabajo personas de su casa y otra persona que en verdad se pasan la vida perdiendo el tiempo en lo que no ven lo que no deberían verdaderamente perderlo en los barrios muchas veces y principalmente mi sector yo soy la persona que me paro en el medio de la calle y observo para arriba y observo para abajo me pongo a analizar conforme a lo que yo observo y también escucho y esto me conlleva a mí también a sacar conclusiones de lo que muchas veces suceden no solamente en este sector sino que se ven todos los barrios porque razón porque en los barrios hay personas de todo ídolo personas que tienen buenos sentimientos personas que respetan personas de trabajo personas serias personas honestas así también como el chimoso y bochinchoso envidioso y todas esas cosas por esa razón hoy yo quise que como grabar este contenido de reflexión y conforme a lo que yo he podido analizar en el tiempo que dios me ha permitido de vida conforme a lo que yo siempre observado y escuchado en los barrios en realidad en los barrios hay personas que no se sienten bien cuando ven que tú estás progresando o ha cambiado de vida hay personas también que se alegran se sienten bien cuando ven que tú progresas y también cambias de vida hay personas que cuando bien cuando ven que tú te estás superando eso le causa como una envidia una nostalgia y alta te hacen la guerra siempre se ven en los barrios esas mujeres y así como esos hombres que siempre tú lo ves en los bochiches de los chismes de cosas barriales que todos nosotros lo que somos de barrios lo entendemos y también lo sabemos pero en realidad veo personas que inventan tanto que conllevan a otras personas a ciertas situaciones manifestando lo que se llama su odio, su egoísmo, su envidia y una maldad que parece que proviene del mismo infierno en verdad en los barrios hay de todo tipo de personas personas que verdaderamente valen la pena personas que se preocupan por el bienestar de su prójimo, por el bienestar de su sector y hay otro que en vez de sentirse bien o preocuparse por el bienestar del sector lo que se alegran cuando por ejemplo ven que a alguien le sucede algo se sienten bien con eso pero ellos lo hacen es porque se sienten mal cuando esa persona también se está superando todo eso nosotros lo sabemos también lo entendemos y esto es lo que me conlleva todo el tiempo a siempre estar reflexionando y analizando conforme a la historia a los grandes pensantes de otra época siempre lo tindaban algunos de personas que carechan de demencia otros lo ponían como que eran brujos otros lo ponían de la manera que hereje y todo eso nosotros lo hemos también leído y por esa relación lo fundamentamos por ejemplo unos grandes pensantes como fue Confucio fue también Aristóteles Sócrates Descartes Can y muchos hombres que fueron pensantes ellos también fueron objetos muchas veces hasta de persecución por su medio de vida por la manera en que se expresaban pero más sin embargo con el paso de los tiempos entonces esas personas empiezan a alcanzar entonces lo que se llama en la fama en el mundo filosófico un Sócrates un hombre que lo acusaron de hechicero y hasta lo lo condenaron fue condenado por la circuta un veneno chino y todas esas cosas siempre acontecen en la vida del ser humano pero si le había dado un consejo a los jóvenes y un consejo que me gustaría que usted le preste mucha atención tenga usted mucho cuidado con el tipo de persona que usted se vaya relacionando para que usted no sea objeto de una traición no sea objeto de una envidia no sea objeto de una decepción todo eso nosotros como seres humanos sabemos que muchas veces lo padecemos y eso a muchos nos hace más fuerte y a otros no pero en verdad el bienestar que yo tengo para los jóvenes o sea lo que yo deseo para los jóvenes es que vivan una vida tranquila una vida muy diferente a la que yo pude vivir y a la que muchos de mis compañeros pudieron vivir también vida desordenada desatrosa sino más bien que usted pueda vivir una vida decente por eso siempre le soltamos que estudie practique deporte trabaje vive una vida social pero trate todo el tiempo de no involucrarse en lo que se llama la delincuencia y una vez más le digo siempre mire bien con el tipo de personas que usted se vaya a relacionar para que en un futuro no muy lejano tenga usted que sufrir esto según una excepción por algún desengaño que usted reciba de esa persona vamos a dar hasta aquí siga su gusto mi canal para que mi canal sea creciendo piti me ensina la leyenda viva que usted se vaya a relacionar la leyenda viva que usted se vaya a relacionar